Alrededor de las 9 de la noche del jueves 22 de agosto, un ciudadano junto a amigos viajaron desde Girón hasta Lentag a dejarle a uno de ellos. Al regresar, media hora después en el kilómetro 53, en el hundimiento por la falla geológica, observó un carro a veo tres puertas sin placas estacionado con las luces encendidas. No le dio mayor importancia y continuó su rumbo hacia Girón. Luego de instantes, al pasar el puente de Rircai, se percata que un carro venía rápido. Al rebasarlo, el copiloto realiza un disparo hacia la parte baja del automóvil, posiblemente queriendo impactar en la llanta. Segundos después bloquea el paso. Del interior del carro desconocido se baja un sujeto amenazando con un arma de fuego. Quise atropellarlos, relata, pero en cuestión de segundos tomó otra decisión. Rápidamente dio reversa un poco y logró escapar por el otro carril, e inició una persecución. El mal estado de la vía en el kilómetro 51 no le sintió por el tremendo susto. Logró sacar ventaja y hasta llegar a Caledonia ya no aparecían. Llegando a Girón, en una de las calles transversales se estacionó a ver si pasaban los malhechores, pero nunca lo hicieron. El ciudadano que pidió reserva de su nombre ni identificar su vehículo relató que ese instante quiso arrollar a los desconocidos, pero se acordó del caso de un ciudadano de Aquil, quien por defender su vida hoy está preso, entonces tomó otra decisión. Igualmente dijo que no llamaron al 911 porque, en ese instante de desesperación no estaba en condiciones de responder el largo interrogatorio que suelen hacer, y no ha puesto denuncia en las autoridades, simplemente porque piensa que nada va a ocurrir. Lo que sí quiere es que haya mayor control policial en las vías y también acción ante vehículos sin placas y con vidrios polarizados. Dijo además que aquel vehículo, recuerda alguna vez haberlo visto por el sector de la vía hacia Guayaquil, donde suelen darse asaltos a los vehículos. Además dijo que un sujeto de test rigueña era quien se bajó con el arma. Descartó que se trate de algún ataque específico hacia él, sino que estaban buscando robar algún carro o asaltar a las personas. Agradeció al Señor de Girón y a la Virgen por estar vivo.